El Teatro del Pesagio en Cali Yo la amo, yo soy un jovencito, esta es la historia En su elenco encontraremos actores de larga trayectoria Como la maestra Aida Fernández y el maestro Gabriel Uribe Los invitamos a ser parte de esta obra que se sucede en una ciudad Donde están tratando de terminar el ensayo de una obra Vengan a conocer esta trama Bien, si hay para hacer, los invitamos este viernes 12 de abril al concierto de La Vasco Quiero invitarlos a mi super concierto de lanzamiento Este viernes en el Cali Music Hall Voy a estar presentándoles mi nueva propuesta que viene cargada de música Banda en vivo, mucha fuerza, mucha sensualidad, bailarines y juegos pirotécnicos Los espero, ya saben, este viernes 12 de abril en el Cali Music Hall ¡Suscríbete al canal!